Hola a todos, como es Jzm que hoy soy de otro vídeo, os voy a poner en la siguiente parte de Cursales de Anime, empezamos Número 881, y es que el tatuaje que tiene Uta en el cuello, está en latín Y significa, no puedo vivir contigo y sin ti Número 882, Luffy es el primer personaje que vemos que se come una fruta del diablo Número 883, y es que el creador de Samurai Champlum, también creó Cowboy Bebop Número 884, y es que Brock ha sido correspondido un total de 5 veces Número 885, y es que CC ama la pizza Número 886, y es que Misty se revela que tiene 3 hermanas Número 887, y es que Toya confirma que Yukito Puede comer incluso el triple que él Número 888, y es que Zoro odia el chocolate Número 889 Y es que Joy es el único que puede salir del reino de las sombras sin haber vencido a su oponente Y para terminar por ahora, de número 890 Hisoka está inspirado en el dios Loki Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, y recordad suscribiros, se nos cuesta un poco más